Dime tú, ¿qué pasó? Dime tú, ¿qué falló? Si en algo yo me equivoqué Tu forma no fue la mejor Aunque ya ser tu amigo Malas y buenas contigo A tu venta le paro Y ahora me dejas pensando Debes tú reflexionar Una amistad es una amistad Con sumitudes y defectos Buscando siempre el lado bueno Dime tú, ¿qué pasó? Dime tú, ¿qué falló? Yo sigo haciendo el mismo Conmigo no la cojas Te lo pido Ay, perdón, dime tú Dime tú, ¿qué pasó? Dime tú, ¿qué falló? Conmigo no Conmigo mira, tú no la cojas Dime tú, ¿qué pasó? Dime tú, ¿qué falló? Conmigo no Conmigo mira, tú no la cojas Dime tú, ¿qué pasó? Dime tú, ¿qué falló? Conmigo no Conmigo no Conmigo mira, tú no la cojas Bueno mira, si la cojas la buena sí Pero si la cojas la mala Si la cojas la buena sí Lo que es 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 lo que yo